Continuamos con más información en esta mañana de la radio y con visitas nuevamente de los amigos de ACH Construcciones. Rapidito volvieron para contarnos un poco más de lo que nos traen a los pehuajenses. Hoy Juan Carlos, a solas. Juan Carlos, muy buenos días Andrea, Tito. Muy buen día, muy buen día a la audiencia de Pehuajó. Déjame decir que ante todo me levanto un poquito temprano a caminar y para conocer un poco la ciudad. La ciudad, hermosa, hermosa, hermosa localidad y nos hemos quedado un par de días más. Hemos extendido la estadía debido a las consultas que hemos tenido y el agradecimiento, Andrea, en serio, total al recibimiento de la gente que ha querido consultar. Obviamente al ser por primera vez, más allá que vamos a entregar una casa acá de acá dos meses, ¿sí? Déjame mandarle un saludo a Lali nuevamente, que es la propietaria del Duplex. La concurrencia, o sea, la formalidad, la amabilidad de recibirnos en sus hogares a nosotros nos sirve muchísimo, ¿sí? Porque es un asesoramiento que le brindamos al cliente sin ningún tipo de compromiso, donde ellos ven la opción para adquirir el sueño propio que es tener su casa. Dicho esto, gracias nuevamente. Muy contentos por acá. Bien, una muy buena respuesta, por suerte. Sí, sí, realmente una buena propuesta. Para aquellos que no pudieron escucharnos, mi nombre es Juan Carlos, soy un asesor comercial de la firma ACH Construcciones. Nosotros nos dedicamos a la construcción de viviendas industrializadas de calidad premium, ¿sí? La construcción que realizamos es construcción en seco, es una construcción tradicional que data de hace más de 60 años, que es gut framing, se llama, ¿no? A través de mampostería madera. Son, para hacerlo lo más criollo posible, son paneles que tienen un grosor de entre 13 y 14 centímetros. Son paneles termoacústicos, soportan 3.700 kilos, podés colgar el mueble de la alacena, un televisor, podés colgar el motor del aire acondicionado, no se va a rajar, no va a tener ningún tipo de filtración. Nosotros tenemos planos ya preaprobados, planos de un dormitorio, dos dormitorios, tres dormitorios, y realizamos proyectos propios. También, para aquellos, gente que quiere incursionar en tener un hábitat para alquilar, hacemos un bono ambiente. O sea, nos adecuamos a la situación de cada cliente, Andrea. Esto da la particularidad que no necesitan tener el terreno para poder iniciar su casa. ¿A qué me refiero? Que tenemos la posibilidad de brindarles un plan, una financiación, donde empiezan a pagar una cuota accesible mes a mes, ¿para qué? Para congelar el precio de su casa. Dicho esto, hoy voy a repetir mi número de teléfono, es 299-626-6243. Repito, 299, característica de Neuquén Capital, 626-6243. Entonces, un mensajito, un llamado, un info por WhatsApp, enseguida le estaré contestando. Yo estoy con Gonzalo. Gonzalo se tuvo que ir a Saliqueló, porque tenemos dos entregas de casa también allá. Así que se fue volando, espero que vuelva, que no me abandone acá. Vamos a estar trabajando hasta el día viernes, ¿sí? Viernes inclusive. Seguramente vengamos con algo más a visitarte, capaz, el día viernes, las despedidas que vamos a hacer. Y quiero comentarles a todos los oyentes lo siguiente. Me dieron 5 carpetas con una bonificación, que aparte de todos los beneficios que nosotros otorgamos, que es equipamiento, flete, mano de obra, grifería, mueble de cocina que le viene, la pintura interior que le viene, todo esto sin cargo, las rejas de la casa, tengo 5 carpetas bonificadas con 100.000 pesos de descuento a aquellos que quieran iniciar hoy, en el mes de mayo, la adquisición de cerrar el contrato, de tener su carpeta, su vivienda. Repito, 5 carpetas bonificadas con 100.000 pesos de descuento en su vivienda. O sea, nos ha ido muy bien, nos han dado estas promociones para poder desarrollarlas. Entonces, repito el número de teléfono, 299-626-6243. Andrea, quiero recalcar lo siguiente también. Nosotros no tenemos ningún tipo de denuncia en Defensoría del Consumidor. Apenas el oyente o alguien quiera mandar un mensaje, enseguida le mandamos los datos fiscales. Hoy viste que en las redes sociales te mandás una macana, te escrachan totalmente. Nosotros no tenemos un solo comentario negativo. Les puedo pasar la página de la nuestra, André, ¿te parece? Es www.achconstrucciones.com.ar Y después, esto es muy fácil, Andrea. Nosotros no pedimos ni garantía, ni recibo de sueldo, ni un depósito, ni un adelanto, ni un sellado de contrato. Únicamente con el DNI nosotros le otorgamos la carpeta que el cliente quiera, ¿sí? De la vivienda. Así que dicho esto, desde ya, muchísimas gracias. Muy contento por la localidad. Y hasta el viernes vamos a estar acá, trabajando. Bien, bueno, el agradecimiento, por supuesto, como siempre lo hacemos, a nuestra audiencia. Gracias por hacerse eco de esta propuesta que ustedes nos traen. Y a ustedes también por la confianza en la radio y por brindarnos la oportunidad a los peboagenses de acceder a la vivienda 100% financiada. Y algo que por ahí siempre es importante recalcar, con cuotas fijas y en pesos. Me estoy olvidando. Muchas gracias. Bueno, viste. Yo te ayudo. No, es que soy muy nuevo, entonces no hago nunca locución. Quiero recalcar eso, las cuotas son fijas y en pesos y podemos financiar el 100% de su vivienda. No dejen de consultar, o sea, el asesoramiento es sin ningún tipo de compromiso. Nosotros estamos para brindarle seguridad y tranquilidad del producto que estamos ofreciendo. ¿Sí? Déjame mandarle algunos saludos, si puedo, antes de despedirme. A Pablo, Andrés, a Mónica, Claudia, la mamá de Andrés, por favor, divina Claudia. Ayer tomamos mate y me faltó comerle todo. Andrés me bebe el asado. Raúl, Juan, Jorge, María, Carla, Bruno, Martín, Julián. Y un saludo especial a nuestra primer clienta, Lali, por favor, que si Dios quiere, de acá a dos meses va a tener su duple construido. Y obviamente que vamos a brindar, vamos a armar con globos, vamos a armar una fiesta. Así que muy contentos, muy contentos, repito nuevamente, por estar acá. Andrea, repito por última vez el teléfono, ¿te parece? 299-626-6243. Vean, muchísimas gracias y estaremos esperando las novedades y la respuesta de la gente como siempre. A vos, a vos, gracias. Bueno, Juan Carlos, de ACH Construcciones, la oportunidad más simple de llegar a tu casa aún sin tener el terreno, cuotas fijas 100 pesos, una gran oportunidad que tenés hasta el viernes y con beneficios especiales.